verso 7 libro de Isaías capítulo 45 verso 7 que formó la luz y creó las tinieblas él creó la luz y creó las tinieblas ahora vamos a ver que es la luz y vamos a ver que es la tinieblas creó la luz y creó las tinieblas adelante que hago la paz y creo la adversidad la luz es la paz y la adversidad o sea lo malo es la tiniebla adelante yo Jehová soy el que hago todo esto Jehová es el que hace todo esto ya te mostró lo que es la luz la luz es la palabra de Dios la tiniebla es lo malo y todo aquel que nos sigue los mandamientos de Dios Dios lo hace así como lo hay ahora así lo había lo hubo en el tiempo que creó por eso lo dice ahí en Génesis capítulo 2 versículo 9 ok él ha hecho todo ahora vamos otra vez a Génesis capítulo no vamos a Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 el libro de Génesis capítulo 2 verso 16 y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo de todo alber del huerto puedes comer mandó Dios y le dijo de todo lo que hay en el huerto lo puedes hacer porque recuerda lo que les dije ahorita hizo el bueno y el malo o sea de todo árbol puedes comer de los árboles buenos se refiere ok ok 17 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás más del árbol de la maldad no comeréis no comerás adelante porque el día que de él comerés ciertamente morirás el día de que él coma o el día de que el día que coma pecarás el día el día de que se le��erás después el día de que o el día de que sea de la ciencia